87, 79, va, permitíguense el lanzamiento del 3, no llega, con su destino y después la falta de Luchy y se le acaba el partido de Luchy, es la falta, la quinta del número 11, así es Diego, es la quinta falta de Marco Luchy, va el Sergio Rupine de línea. Continuar el juego, aquí con Ameguino Deportivo Norte, Santos, Sergio el primero adentro, 80 para Ameguino, le queda uno más, buscó el rebote y después la falta de Estefano Simonti, buscó el lanzamiento para el rebote y sumar la 2 de 3, tener la posesión, 26 segundos, 7 milésimos 80 para Ameguino, 87 para el conjunto visitante, la falta es del 8, así es la falta de Estefano Simonti de tercera, hay cambios de lo medido, ingresa Marshall Abeiro, dígese nuevamente, queda rompida en cancha, hay lanzamientos para Deportivo Norte, para Simons, va el 8 a Simons, a la línea que viene 0-2 el lanzamiento del tiro libre. Aquí decimos, queda corto, buscará su segundo lanzamiento, 80 para Ameguino, 87 para Norte de Amsterdam, bola importante que deberá tener Ameguino el segundo lanzamiento, es positivo, 8 la diferencia, 88, 80, ganas la visita, así va Sergio Rupine, encara Rupine, la saca para Tigre, se en Tigre, se no puede tirar el 3, ahora sí, se deja Rupine, Rupine, va el 3, triple, triple, triple y cortar, triple y cortar quedó solo Gallegos, y la salida hacia Fraga, y se termina el partido, 83, 88, dice que hubo antes, la falta, la falta es de Di Marsa, el 2 lanzamiento para Fraga. Creo que es lo que están pidiendo los jueces, y también los oficiales de mesa, para que la policía actúe y lo frene, y vemos que se mueven todos los chicos que estaban allá arriba, y bueno, todavía Ameguino le quedan 11 segundos, está 5, ya bastante difícil remontar, pero todavía no es imposible, digo. Exacto, no es imposible, y todo dependerá también de estos lanzamientos con 11 segundos. Allí se vendrá el primer lanzamiento de 2, que tendrá Fraga, en estos momentos del partido, primer lanzamiento que se espera del 8. Allí concentración, mirá, atenta de la pelota, ahora la pierde con el aro, primer lanzamiento adentro, y lo termina felicitando antes, Jeremia Frontera, ¿no? Que es su compañero Simons, a Fraga. Así va el segundo lanzamiento, se prepara para realizarlo, Fraga, segundo lanzamiento, erra, queda 89, 83, está perdiendo Ameguino, lo busca la Juana Beiro, lanzamiento de 3 de Juan, quedó ancho, lo recupera Racerjo Rupin, termina con los rebotes, salió, lo recupera y la falta de Juana Beiro, y va a la línea, salió, frente de punta a punta, los tiempos y los hilos de este partido. Erra, el primer lanzamiento, Doriano Osario, buscará el segundo lanzamiento, para llevar a su equipo a los cuartos finales, también Erra Di Marzal, y se termina el partido, se terminó entonces el juego, aquí en la ciudad de Villa María, se quedó en el camino, el equipo local, Deportivo Norte de Amstron, hizo la diferencia, y Deportivo Norte de Amstron, se acaba de meter en los cuartos de final, eliminando al equipo guisamariense de Ameguino, Ameguino, 83, 89, para Deportivo Norte, los de Amstron, acaban con la serie, se quedan con la victoria 3 a 1, se mete en la próxima instancia, y Ameguino, a empezar a ver lo bueno, para seguir creciendo, en esta liga argentina de básquetbol, Ameguino.